El pronóstico de lluvias para las próximas horas y días se mantiene en gran parte del territorio nacional, debido a los efectos de la onda tropical 3 y número 4, la cual circulan del Atlántico hacia las Antillas Menores, por lo que se mantendrán las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas del Caribe de Nicaragua hasta la zona central, con mayor intensidad para en las horas de la noche, en la zona de Río Blanco, La Libertad y Managua. Durante el transcurso de este día, la onda tropical número 3 sigue circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y la onda tropical número 4 desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Y para el día de hoy, martes, mantenemos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas del Caribe hacia la zona central, con mayor intensidad en la zona de Río Blanco, La Libertad, Managua, para en horas de la noche, como también desde la zona de Jalapa hacia Estelí y la zona de Occidente con lluvias y tormentas eléctricas para en horas de la noche. Para el día miércoles, mantenemos localizada siempre el sistema de baja presión, circulando siempre diagonalmente sobre la parte del territorio nacional. La onda tropical número 3 sigue desplazándose muy cercana hacia las costas de Panamá. La onda tropical número 4 sigue acercándose hacia las Antillas Menores y las condiciones para este día. Mantenemos condiciones de lluvias que podrán estar presentándose con mayor intensidad en toda la mayoría del territorio nacional. Lluvias con tormentas eléctricas principalmente para la zona del Triángulo Minero a Río Blanco, La Libertad, Blufile y para en horas del mediodía hacia la tarde, hacia la zona del Pacífico y en horas de la noche posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. La onda tropical número 4 está llegando hacia las Antillas Menores, siempre circulando hacia la parte del Caribe Central. Estas temperaturas mínimas Pacífico de 21 a 25 grados Celsius, Madrid, Nueva Segovia, Esteligen, Otega, Matagalpa, 19-22, Boaco, Chontales, Río San Juan, 21-24, Río Blanco, Neaguinea, 21-23, Triángulo Minero, 21-22 y Calibe de 23 a 27 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico promedio de 25 a 30 grados Celsius, Madrid, Nueva Segovia de 25, Esteligen, Otega, Matagalpa de 21-27, Boaco, Chontales, Río San Juan de 27 a 30, Río Blanco, Neaguinea, 27-30, Triángulo Minero, 25-29 y Caribe de 27 a 29 grados Celsius. Las posibilidades de vientos para las zonas de occidente, 13-27, Managua, Masaya, Granada, 19-28, Carazo, Rivas, 11-27, zona central de 11-29, Triángulo Minero hacia el sur de 15-23 y Caribe de 22 a 36 kilómetros por hora. Estas probabilidades podrían mantenerse hasta el día jueves. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.